Y bueno, en esta ocasión vamos a darle un vistazo a dos jueguitos chiquitos, El Valle Secreto y Monstar. Estos jueguitos llegan a nosotros gracias a Nostromo Games. La verdad es que nos hicieron favor de darnos estas copias para que les podamos mostrar de qué van estos jueguitos. Y en esta ocasión vamos a ver qué hay dentro de la caja de cada uno, son juegos pequeñitos. Entonces vamos a quitarles el celofán, vamos a empezar con Monstar y ver qué hay dentro de la caja. Y lo primero con lo que nos encontramos es con un instructivo. La verdad no soy muy fan de este tipo de instructivos, hubiera preferido un librito. Como pueden ver vamos a estar creando algún tipo de patrón y vamos a estar tratando de hacer nuestra propia película. El instructivo viene en dos idiomas y nos encontramos con las losetitas que vamos a poder estar usando. Vamos a ver qué tan fácil sale el troquel y la verdad sin ningún problema. Aquí tenemos algunas estrellas que supongo que son los puntos de victoria. Tenemos un poquito de más troquel y tenemos las cartas que la verdad vienen de muy buen tamaño. Vamos a quitarle el plastiquito y verlas más a detalle. La calidad de la carta la verdad es que es buena, no tiene acabado lino, pero de todas formas no se siente mala la calidad. Pues aquí cada uno de los monstruos pues van a estar por color y al mismo tiempo por números. Como pueden ver el arte es caricaturesco, no es para nada escalofriante pues. Aunque puede que si alguno de estos me apareciera en la vida real probablemente sí me espantaría mucho. Y aquí tenemos algunas cartas que van a permitir modificar el valor de los mismos monstruitos. Y eso es todo lo que está dentro de la cajita de Mostar. Vamos a limpiar todo esto y vamos a echarle vistazo al valle secreto. Y aquí tenemos el valle secreto, vamos a abrirlo rápidamente. Y en esta ocasión nada más tenemos un instructivo, este sí es de librito y está en español. Tenemos aquí las hojitas de puntuación que nos van a ayudar pues a saber más rápido quién domina qué y cuántos puntos tiene cada uno. Las piecitas de madera que la verdad están muy bonitas. La maderita se siente bien, no es de esas que se sienten bofas. La pintura también no se ve que se vaya a despintar en ningún momento. Y aquí tenemos las cartas. La verdad la calidad de Mostar es un poquito mejor que la de estas cartas pero bueno no pasa nada. Ya saben que hay que enmicar siempre en mi caso. Todas estas cartas son del mismo dorso y cada una va a tener algunos elementos de puntuación, efectos y demás. La verdad es que es un jueguito que se ve bastante interesante, trae muy poquitos componentes pero la parte táctica parece ser bastante. Y bueno este fue el unboxing de dos jueguitos pequeños que llegaron gracias a Nostromo. Le vamos a echar un vistazo más a fondo, vamos a poner una reseñita aquí en el canal de ambos y ahí mismo te digo cuál me gusta más y por qué. Entonces si te gustó este video y quieres ver la reseña de estos dos jueguitos por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!